Bueno, sí, realmente la noticia es que vamos a construir o se va a construir por intermedio del Gobierno Nacional, tres aulas y dos laboratorios básicamente para la enseñanza de física y de electromecánica. O sea, nosotros recordamos que el año pasado empezamos con ingeniería electromecánica que realmente están dando bárbaro la cantidad de alumnos que tenemos, un curso a la tarde, un curso a la noche, realmente superó todas las expectativas tanto el año pasado como este, o sea, tenemos dos segundos años y dos primeros años y bueno, nos faltaban los laboratorios. Hace tiempo que, como yo digo, golpeando puertas, pero bueno, por suerte se dio, o sea, y la semana, o sea, el lunes que viene, ya las empresas que se van a presentar en situación pueden venir a recorrer la zona, ya está hecho todo el estudio de suelo, todo el estudio de impacto ambiental, bueno, así que estamos recontentos, o sea, la obra, digo, son 400 metros, son tres aulas que tienen 9 metros por 7 y dos laboratorios grandes, digamos, uno quizás más dedicado a la parte física en el cual va a haber equipos, digamos, que requieren algún cuidado y el otro laboratorio más bien como para hacer pruebas de taller, pruebas húmedas, ensayos, así que bueno, realmente recontento que esto salió, ¿no? ¿Un tiempo aproximado para la obra? Bueno, lo que tiene, digamos, el plano de, digamos, lo que es la faceta de construcción son ocho meses. Gracias. 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 Gracias.